¿Cómo fue su paso del Atletic al Atlético de Madrid? Porque creo que se lió una buena, ¿no? Cuéntanos, cuéntame, cuéntame, no trátame de tú, por favor. Que soy mayor, pero me gusta que me trates de tú. A ver, en aquella época había el derecho de retención, nadie se marchaba. Y justo me pilló a mí en el año 86 que se acababa una ley en la que podías marcharte cuando acababas contrato. Yo era el jugador del Atleti que menos cobraba. En aquella época yo acabé con un contrato de 18.000 euros. Y yo era el jugador que menos cobraba. Y entonces, no he hecho mi memoria, y cuento la historia también por internet, pero me refiero que dices, claro, yo digo, ¿pero cómo voy a ser el jugador que menos cobro? A excepción de mi hermano, porque no lo estaba un poquito en otro escalafón. Digo, si yo soy el único internacional de este equipo, si yo iba al Mundial de México y éramos internacionales, tu bizarreta, hueco y yo. Es decir, solamente hay tres internacionales en el Atleti, yo soy internacional y yo es el que menos cobra. Y entonces, me acuerdo que me vino Javi Clemente en diciembre, o en noviembre, no viene a final de noviembre. Dice, ¿por qué no renuevas si te daba? En aquella época el entrenador te daba miedo, te impresionaba. Sí, no, es más clemente. Te impresionaba, ¿no? ¿Por qué no renuevas, chaval? Dice, míster, es que me pasa esto, soy el que menos cobra y mira lo que me ofrecen. Claro, me ofrecían 30.000 euros y mira, sí, mira, vete, chaval, vete, vete, chaval, vete. Yo creo que el Atleti en aquella época era un equipo ganador, era un equipo campeón. El año 86 también, miramos el 85 de jugar la final de la Copa, siempre quedábamos terceros, entre los cuatro primeros. Y tenían a la delantera, era Dani, Sarabia y Argota, aunque yo ya estaba jugando de titular. Pero luego también tenían a Noriega, tenían a Endica, tenían a Rien. Entonces pensaban que yo no me iba a marchar. Y se pensaban que tenían suficiente. Y no se estaban dando cuenta que el relevo, que yo era un chaval de 22 años, que Sarabia estaba ya en su final, que Dani estaba en su final, que ya esto... Es decir, que la gente era muy veterana y que quizás de las jóvenes promesas yo era el más indicado. Y entonces, no sé, yo creo que no fueron conscientes, ¿no? Bueno, apareció el Atlético de Madrid, me hizo una oferta que yo en aquel momento consideré irrechazable. Dije, no puedo renunciar a esta oferta y viendo encima el trato, porque si el Atlético me hubiese subido algo y me hubiese puesto, como yo les decía, no quiero ganar lo mismo que Dani, Argote, toda esta gente de Goicochea, pero por lo menos en la zona media de los Urtubi, de La Fuente, en Gallego, pues en la zona media. No aceptaron y me marché. A partir de ahí me dieron palos por todos los lados. Imagínate lo que tuvo que sufrir mi hermano. Sufrió muchísimo. Claro, porque él se quedó allí. Él se quedó allí. Aparte, te puedo contar una anécdota que, claro, cuando juegas 100 partidos en el Atleti, 100 partidos oficiales, te regalan una insignia de oro brillantes y un cuadro de pichichi, una litografía. Entonces a mí no me las dieron. Entonces mi hermano, al año siguiente, con tres narices, dijo yo renuevo, pero siempre y cuando a mi hermano le den el cuadro y la insignia. Y así es como la cláusula. Dijo mi hermano se merece esto porque los ha jugado y le pertenece y así me lo dieron. Bueno, luego con el paso del tiempo yo creo que la gente, algunos siempre guarda ese rencor y dice que soy más del Barça que del Atleti, porque eso se dice muy a menudo, que soy más del Barça que del Atleti, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de la gente lo entendió yo creo que perfectamente. Y yo he sido una persona que yo creo que, hay mucha gente conocida que pasa el nombre de Bilbao por todo el mundo, pero yo he sido uno de ellos. Es decir, cada vez que puedo el nombre del Atleti va por delante. Sí, sí.